¿Qué decía la carta que dejó Javier Mark antes de aventarse por el sexto piso de su casa? El reconocido actor, Javier Mark, se quitó la vida el pasado sábado, 19 de febrero al lanzarse al vacío desde un sexto piso de un edificio ubicado en la colonia Rincón, del bosque en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y aunque al principio se sabía muy poco sobre los motivos por los que él, también productor y docente, tomó esta drástica decisión, poco a poco ha ido surgiendo información sobre este caso y uno de los datos que más ha llamado la atención es que, previo a su muerte, dejó una carta dirigida a sus seres queridos. La noticia de la muerte de Javier Mark fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy. Sin embargo, no dieron detalles de su muerte y horas después, el periodista de Nota Roja, Carlos Jiménez, informó que el actor se había lanzado desde el sexto piso del edificio en el que vivía y fue Laura Zapata quien, más tarde, confirmó estas versiones. Además, fue ella quien destapó que él, también docente de 88 años, había escrito una carta suicida. El actor Javier Mark terminó con su vida. Estaba muy enfermo, dejó una carta que decía, igual estaremos con Dios. Escribió Laura Zapata a través de su cuenta de Twitter quien refirió que hace apenas unos días lo vio a las afueras de la Asociación Nacional de Actores. Por otra parte, durante el funeral del actor, se vieron a grandes estrellas de la farándula desfilar para despedir al reconocido histrión y fue su entrañable amiga. Yusita Furlón, directora de la casa del actor, quien reveló los posibles motivos por los que el actor decidió quitarse la vida, además, señaló que la carta de Javier Mark fue escrita para su esposo Christian y por último detalló que la misiva quedó bajo el resguardo de las autoridades. Efectivamente el salto, no sé cómo ni con qué fuerza lo hizo, pero ya no está aquí. Hace tres meses se cayó y se rompió una vértebra y a partir de eso se le rompieron cuatro más vivía en un estado de dolor terrible. Si dejó una carta, se la dejó a Christian, su pareja, pero ya nadie tiene acceso a esa carta porque se quedó con las autoridades, fueron las palabras de Yusita Furlón. Efectivamente el salto, no sé cómo ni con qué fuerza lo hizo, pero ya no está aquí. Hace tres meses se cayó y se rompió una vértebra y a partir de eso se le rompieron cuatro más vivía en un estado de dolor terrible. Si dejó una carta, se la dejó a Christian, su pareja, pero ya nadie tiene acceso a esa carta porque se quedó con las autoridades, fueron las palabras de Yusita Furlón. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el suicidio es un acto de valor o cobardía? Te leo en la caja de comentarios. Te recuerdo que si quieres mantenerte al tanto de lo que sus en el mundo del espectáculo, debes suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Nos vemos en la siguiente nota.